Salí a caminar, no vi los grafitis pintados que decoran a la ciudad No sonaban canciones, no habían señales de creatividad Los pájaros ya no cantaban, las hojas de otoño tampoco danzaban Los teatros cerraban todo por una nueva normalidad Esto es así, no quedan pinturas, colores con tonalidad Quedan MCs que rapean por moda y se quedaron mudos en modalidad Es decir, algo que pueda llegar a cambiar Algo que al mundo haga un cambio profundo que en un segundo repercuta en tu realidad A vos te gusta decir, los artistas no deben cobrar Yo quebo sobrio y maniobro para cambiar ese discurso ignorante animal Un teatro, un concierto, cientos de puestos de trabajo puedes generar Basta con ver los nombres de los créditos cuando una peli llega a su final El show no debe continuar, pero el shopping debe seguir Ustedes saben actuar, a la cara nos van a mentir El telón lo van a cerrar, por algo que no vi A fitos me hacen recordar, esto es un circo, vi No saben quién soy, ni a dónde voy, ni a poco lugar, ni en dónde estoy No vas a adivinar quién soy No vas a adivinar quién soy Entre otras noticias diré algunas cosas, aunque tengo lo que era Hay muchos políticos cínicos, sin encontrarlos que tienen poder Es una bandera, eso me desespera y espera Se paran sin cara y cooperan, operan entre ellos y vallos Se apoyan en fuero, por eso yo quiero sacarlos afuera Esto es Uruguay, un ejemplo, hasta en Wikipedia Donde es frikipedia en wiki, escuchando el Inviki de Edia En Sudamérica ejemplo, por encima de la media Y subió la tarifa, ni bien comenzó esta pandemia Congelaron los consejos de salario Bajaron a los salarios Y quien trabaja teletrabaja sin horario Los informales sin subsidio Si Dios supiera de este delirio Les castigaría por homicidio Voluntario, además Subieron el internet de antes Y el interés de aquel De que yo trabaje le importa un carajo si lleno el mantel Y cuando hay trabajo no me darán los bajos Para pagar el recibo y percibo que voy a terminar Teletrabajando con lápiz papel Recuerdo bien el 2002 con valles Sin dar detalle a nuestro pressi le importan mucho los flashes Paseas de vacaciones con remeras, justas detalles Soy un ciudadano inseguro porque le temo mucho a la calle No saben quien soy, ni a donde voy Ni tampoco al lugar, ni en donde estoy No vas a adivinar quien soy No vas a adivinar quien soy ¿Y quién soy yo? ¿A estas alturas? ¿Cómo puedo que me atrevo y que no debo mezclar Con política la cultura? ¿Cómo no voy a hablar de política Si la política está en la estructura? Mientras se formaba el hip hop en Nueva York En Uruguay había dictadura Por eso estudiaban a Annelse Borsky, Du Berger, Sator y Sintara Lectura de autores por horas sin cara Sonora, sonora sin parar Alipsen y Roca para que improvise mi boca y tirara Tantas cosas que separan versos que depara No haré revolución porque en esta canción Nombre al Che Guevara Mira que no quiere, que no quiere, que lidere, que no quiere Que no mere mereciendo lo que quiere, quiere que la gente le haga Lo deberé, deberé, debe ser un deberé, que le prefiere Que le esperen, desesperen, que si siguen recortándolo Viveren en la escuela cada que cae una muela Cuando pueda le quitaran porcentaje a lo que deja Ratón Pérez No soy otorrino, laringólogo, ni tampoco oncólogo Como homólogo, lólogo, molo solo los dos modos como los parapsicólogos Domino, no leo los prólogos, crack Soy un astrólogo, estrella en el track, lo digo muy lento Soy el politólogo del rap No saben quién soy, ni a dónde voy Ni tampoco es lugar, ni en dónde estoy No vas a adivinar quién soy No saben quién soy, ni a dónde voy Ni tampoco agar, ni en dónde estoy No vas a adivinar quién soy No vas a adivinar quién soy ¿Quién soy? ¿De a dónde voy? ¿De fin a poco lugar? ¿De dónde estoy? No vas a adivinar ¿Quién soy? No vas a adivinar Tengo 68 años, 4 estén con 2 catéter más Meter a no más, meter mano al determinar Que podía contaminarme ni concaminar Creo que esa fe de la diabetes, voz de diabetes Difícil situación y tu acción define mi posición en el banquete Si el virus es juda, si alguien estornuda A los viejos le estás dando un boleto al barco de chanquete ¿Qué te decía? Uff, laguna, la TV esconde una hambruna Y hablando de comida, el mundo es la casa de un vegano Ya que escasea la vacuna Y nos plantan, nos entierran Mis posibilidades de vida se reducen Una, me encantaría decir Hakuna, matata, pero mata, acertate Quiero volver a la cuna Los contrarios dicen que te usan Sus adversarios dicen, contradicen, se desdicen y se excusan Excusado o acusado Han observado al excusado, flotando empresarios que se abusan Porque con miedo la realidad se vuelve confusa Ni con confusalismo de esta mirada ilusa Había cuando peligro era una ruleta rusa Hoy peligro es laburar y subirte a un cucha El politólogo se volvió a pegar Si no para que paren, si no disparen Bajo la orden de un co-resumare Honza Sumare Este problema, un malestar, es un malestar Porque no hay quien de la cara y encare Perdón que al Atlético de Madrid a Uruguay lo compare Pero sale costosa la residencia de Suárez Luis, no importa tu sastre Yo soy más desastre Para acusarte, sin excusarte Discuten en el Mercosur y hablan de las tres Hablen de las tres Millones de almas que viven en un desastre Soy la estrella Star Trek Ni los box de Star Ringo Hay crisis, pero está el tren Se destruye la ecología para ganar en economía Pasta de celulosa, cambio de folio de A3 Ha creado un monstruo que le dicen comunista Es comunista, la un prejuicio sin ser un periodista Como Marx y los pseudo-progres que se creen marxistas Que hacen revolución en Twitter para salir en las revistas El politólogo se volvió a pegar Para dejar las cosas claras en este lugar Para que puedas dejar de escuchar Esa música basura que no te hace pensar Ya me licencié, soy licenciado y me tomo la licencia Porque a la prepotencia rimas académico Viste mi conexión de metriqueo, rapeo Como quien estudia, solfeo Y si no lo ves anda al médico Si en la cancha tienen el don de no ver Pa' donde correr, ¿sabes qué, niño? Acá está el técnico Politólogo es mi aca Porque mi rap se destaca que aca Yo soy el más académico Leyendo me dice leyenda Litos paladiner Estos paladines oscuros les prendo el dimmer Explico la diferencia Para mí Kun es el de los paradigmas Y para ti un futbolista y streamer Tengo más años que Cristo por lo que han visto Y en este momento me creen los de hip hop y los de tiktok Pero no quiero ser tu influencer Insisto Influencer es quien te cree ganador sin veredicto Es quien quiere lo mejor para vos y se pone estricto Quien te arropa y saca de las calles para no ser un drogadicto Quien te educa y se desnuca para darte herramientas en esa vida Y que puedas evitar cualquier conflicto Muchos le dio asco como crezco Que rapeo como el sasco Y que al abuelo de cacha me parezco Y asco Mentado que de verdadero carezco Aunque sea viejo el flasco El contenido es fresco Estos hippie con creepy son tocototopos Son típicos típidos, libidos, nítidos Como no, popopoyapa, hippie, mapare, pgp, típico, posopo Soportando que me hagan chistes de son ocho Los monos soroscos Yo tengo el tonso y un león y allí he con ni lo conozco Soy el P-O-L-I-T-O-L-O-G-O-C-O-M-O-R-O Con mi rapeo todo lo que toco En boca de muchos este viejo Invoca su velocidad y va a velocidad Por eso al rap code invoco Mira que no para cuando crezco Se compara con el viejo, no van cara Cuando el prece le paran, se deparan Para todas las personas que lo creen En mi zona se impresiona Cuando el viejo le dispara, balancear A pesar le lo para, a pesar a tocar A dejar a pisar, a chocar, a matar A empezar a quemar A mi cora se para, a mi lengua dispara En tu cara, 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 cara Es un malestar, me quiero despertar El COVID me excede Encima tengo que leer comentarios en las redes Tienen poca fe porque creen que uso un filtro Y el único filtro que uso Es para fumármelo a ustedes Soltando delivery o al riveri Llamen al cardiólogo Pizarrap no me queda mucho tiempo Me dijo el oncólogo Pero si incluís a la vejez Ya sabes Que el más elegante en el parlante Se llama el politólogo El politólogo se volvió a pegar Para dejar las cosas claras en este lugar Para que puedas dejar de escuchar Esa música basura que no te hace pensar El politólogo se volvió a pegar Para dejar las cosas claras en este lugar Para que puedas dejar de escuchar Esa música basura que no te hace pensar Estoy en un modo satánico A todos los jodos y el pánico Le escupo la cara con tan incón Table suceso genárico Menta porque aumenta el tráfico Los loros ya no cantan coro No vuelan ni solos Prefieren el riesgo de un lobo Que subirse un toro mecánico Rigiendo todas mis tareas Hay cosas que a mí me marean No hablo de meme ni mamá Mi movida es otra sarea Mi diablo interno Dicen que el infierno tararean Me dicen que vea Que vea el costado Que están recostados Pocos preocupados Los que nos gobiernan Desde la panquea Que sin unión europea No dieron ni la pelea Porque el corona Te desmorona Golpea como el gancho Que te noquea Bloquean fronteras Sondean banderas Con nuestros impuestos Financian supuestos ataques Cuando el pueblo Se ha manifestado Que han infestado a las ideas Sea quien sea Que diga la verdad En una jerga Que pueda entenderle Cualquiera de esta esfera Cuando suben el precio de la selga Los combustibles comestibles O el gas Y que no lo repriman En cualquier esquina Se tiren encima Cuando estas personas Hagan una huelga El gatillo Huelgas pimienta Es sencillo Sin pacimienta Pero si mienten Que esperan Cuando el pueblo Se da cuenta De que su bolsillo Financia lo que usted aumenta Lo que una corona No se llevó Un duque en Colombia Mató uno sin cuenta ¿Cómo creen? Quieren al demo callado Sentado le ponen sentido Al izquierda y derecha No tienen sentido Porque pocos leen El demo cansado De que el estado Decida por su vida Como resultado Por más que enjaules A un león No esperes que ronroné Yo solo te cuento Todo lo que vi Estás muy contento Que no te mentí Como los presidentes Recientemente Desprendete Ni enten a ti Te quieren callado Como chistes De Mr. Bean Es triste que ni en LinkedIn Aunque dejes currículum Sin un título Y tú no vas a ser Al que le den el sí Los laboratorios Y la funeraria Es bastante notorio Que miden el área Llenando sus cuentas bancarias Para ellos O cifras como el DNI Los gobiernos Los libran de impuestos Justificando aumentos del PBI Lo triste de todo Es que el dinero No te saca del CTI ¿Cómo nos van a decir que no? Si no nos dan Exígenlo Si te pones ranca Omítelo Estas palabras Como si quemó Ya que en los hospitales El aire mucho vale Y a mi fácil me sale Como nunca suspiro Como no respiro Regalo mis tanques de oxígeno Se dieron vuelta En mi pupila En la mano Me traspila La luz En la mano Me encandila La mirada Me mina Me trafoco Me titila En la ambulancia Me desfila Fila 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 Por un plato de comida Comida Todo este cuento Como es la movida Bien Magnificados Invocados Otros colocados Acomodos En el Senado Ni otro Que no En el Senado Si no En el gente Gente La que está Un senero Como un tesoro ¡Dale remidas! Nieguenlo 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 Politólogo 3 En el 2021 Me escapé del manicomio Dijeron que no estaba acuerdo Pero yo me acuerdo De aquel que sin manicomio Con mi hoja Soy más molesto Como un cielago Con insomnio Si expusieramos al demonio Habría problema De romper esquema En ese tema Como iglesia Con matrimonios Vuelve el hijo de Yuta Mamá Mamá grande De este momento Con mi movimiento Con mi jovi Siento que estos hobbits Se comen la moviomiento Y yo ya los jodí Lo siento Dando el 5% Demuestro que la cima Es el cemeterio De personas que creían Que llegaban con talento Soy muy joven Pa' ser viejo Y muy viejo Pa' ser joven No escucho ni a mis complejos Como el oído en Beethoven Me siento roben En PCB in Doven Tiro una rima Que en MSB noven No vendo música estúpida Estúpida Hago que una institución Pública no lo roben Oh men, oh men Soy un examen No soy parcial Genero más tensión Que Pikachu necio Baneándose en medio De un manantial Yo nunca para Es aunque muy rara Beto tus estándares Ven que yo cada vez Soy como un cadáver Que escribo en árabe Para verse al revés Ven que soy original Versión incompleta Voz o son trial Una sola meta Que es comercial Usando como estribillo Son los cánticos De un movimiento social Para salir en el dial Estar en la onda radial Tu revolución Es industrial Usarte una causa Pa' ponerle pausa Que te cae mal Me dicen happy beat Esto es muy happy Si Hablando de realidades En el apocalipsis Hago un elipsis Me siento Da Vinci Si no lo entendieron Yo le digo capichi Mmm va Como va Como Mmm va Como Mmm va Como va Como Arrimar Mmm va Como va Como Como Bueno Pare Mad Mmm va Como Como Bueno Arrimar Con Condicción Digo que es contradicción Que hay gente en la escena Que apenas que apenas asumió el presidente Le tiraron contradicción Si quieren meterse realmente con el gobierno y su misión Aprendan de quienes juntaron 800 mil firmas Pa' un referéndum Votar la elección Sin sumisión Subió el desempleo Subió la inflación Ahorran en manutención Y ustedes hablando de que son los más escuchados en esta nación De mientras se sigue recortando la educación Hablando de ahorro y administración Pedimos socorro Porque estos forros hablan de nutrición Y hay desnutrición No saben nada sobre alimentación Sin ningún segundo plato Con la excusa Los niños usan Se les reusa Porque no quieren sobrealimentación Salir de esta acción ¿Quién mata más personas en esta ocasión? La bala de un sicario Un mandatario Tomando una mala decisión Falta ambición O mucha ventaja Poca percepción Porque se relajan A los jubilados Ya no se han quitado A la pensión Le hacen rebajas Presta atención A su situación Clase media Media baja Mi mente se relaja Porque en el rap he hecho grandes aportes a la caja Muchos me dicen que equide Yo soltaré una efeméride Una cosa que se repite en bucle Desde hace mucho tiempo Les diré Hablan de drogas Mujeres El sexo El sexo Anexo con el crimen Favorecen el discurso Un sistema que los exprime Para mejorar Escúchenle mi Me dicen Habibi Estoy muy habibi Hablando de realidades En el apocalipsis Hago un elipsis Me siento da vinci Si no lo entendieron Yo le digo capichi El sistema está hecho Para que el pobre sea pobre Para que no se organice Y tirarle lo que sobre A pesar que esto sobre No alcanza lo que cobren El sistema está hecho Para que ellos no lo logren Pero hay una enfermedad Que no tiene tanto nombre Pero que en realidad La inventó el hombre Cuando la digas de verdad Vos realmente no te asombres Se llama Cash U otros pronombres Sin dinero No hay cena Ni desayuno Desde la revolución industrial Hasta el siglo XXI ¿Vieron el juego del calamar? Hasta que no quede ninguno ¿Te hace que te guste tanto el banco? ¿Qué terminarás durmiendo en uno? No Gritan las consignas Las gritan menos que un gol Por eso sigo leyendo Alipset, Beber y Platón Aaron, Schupeter y Gortz Habermann, Claudio y Clafort Collier Lembicki y Wars El politólogo en este momento Salió de control Yo voy a contarle lo que dicen Con las rimas Porque ninguna persona Sabe lo que se aproxima Por encima se me ponen el escudo Los sacudo Los uso como un felbudo Si me hablan de las imas Imaginan lo que se avecina Porque se empecinan Porque gira que la esquina Yo les pongo piraca a la mina Para su autoestima Porque no les sale asima Yo me pego como Liman Y me siento como He-Man Y manténgase como el Tinto Como Hip Hop extinto Como Gringo Como Ringo Me los chingo Soy el Tinto Que no entiende bien lo que digo Como Bingo Como Lindon Como Clinton Como Gringo Como Bill Gates Con el Window Como yo Como Insticto Con su cabeza Juega el ping pong Soy el nuevo King Con el Kong Me dicen Happy Beats Estoy muy happy Si Hablando de realidades En el apocalipsis Hago un elipsis Me siento Da Vinci Si no lo entendieron Yo le digo Capichi Va, como va, como, mmm, ah Como, mmm, va, como, va, como, mmm, armar Va, como, va, como, mmm, armar Va, como, va, como, mmm, armar Me desperté con ruidos en el armario Y detecté y noté para ver algo legendario Abrí la puerta del ropero Cuento un hecho extraordinario Y guita René pegándole un men con el pie de Romario Pero era otro René Entré al internet, yo me interné Pa' informarme vi lo que desean los diarios Vi a un Obi, un Bobby, un Obi-Wan Kenobi Solo vi un José dentro de los obituarios Y entendí que era momento de usar el diccionario Presumir rimas como plata a un millonario Don Quijote era un gran visionario Vio Fandamas el molino Si nos dimos cuenta que el cuento no era imaginario Esos molinos son la industria que atrae Mueve con viento las aspas y a los jóvenes distrae Dejando secuelas graves de edad En verdad estos son cometas Que sin el viento con la gravedad se caen Te pegan como moscas al tubo de luz Necesitan brillo externo para poder estar en Youtube No confundas a la mierda de un noob No necesito una camiseta de atleta Para entrar en su club En el rap soy Rambo No hablo de mujeres, dinero, si Lambo Los beefs son morbos y otros mambos Soy una embutidora de carne Porque con el beef hago hot dog Pa aprovecharme de ambos No voy a hablar de lo que entretiene Después de dos años al fin se celebra un 8M Aunque muchos publiquen ya 8 memes El daño lo multiplican Si hablamos de M16 y rehenes Esto lo hago pa deprimirme Pa deprimirme Pa deprimirme Esto lo hago pa deprimirme Pa deprimirme Pa deprimirme Como no se silbar Me puse a cantar De una forma muy buena Pa poder improvisar Para rellenar Todito el final te hago La 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 Mi Voy a explicar con hip hop el desenlace Como cuando a los niños les explico en mis clases Si la OTAN fuese DJ Y Rusia quiere hacer un rap a capella No quiere que la DJ ponga bases Todo esto es por dinero y territorio No hay santos tantos que por petróleo Van pal purgatorio En el fondo Nadie quiere la paz La misma cuesta el pasaje que cobra Ucrania por el gas Entonces hablamos de Putin Que es un estúpid Más estrategia que looping Todo gira como un looping Quiere ser unki Ni es un inútil Sin un fin Un chuki Que nos duerme como Snoopy Nos deja sin unki Don't give a fuck como el Duki Nos vacuna el Sputnik Esto se fue de las manos Aprendan raperos sin seguridad Como habitante ucraniano Y hablando de una invasión A otro país presente Yo me aprovecho de la respuesta que dio un residente La trampa es ley Porque en ella acampa la estampa y se rompen en rampas por plays Jodo los modos de todo rompo yo los nodos Les pongo apodos al rey Me cago en mi ley Domino Lino vino con un fino delay Ley Sus comentarios de hate Hateando los mando comprarse una vida en Ebay Uso su sangre como alfombra roja Se asombran y se sonrojan Esto pasa si me nombran me enojan Soy el piojo que en su cabeza aloja A los jazmines tiro estos plantines A la basura se arrojan Soy Naruto gen con hoja Los mato de a cuatro con más oficios que una hoja Soy M-A-R-T-I-N-F-I-R-R-O En la literatura ya miden mi altura Al igual que Hernández el Grande soy yo Ustedes son Ronald Koeman En tu zona suman Yo me siento Shin Kari en el show de Truman Soy un cuento de Quiroga sin droga Un animal que vive entre plumas Que da en tu retina Toco tus enzimas No soy un MC más tu pluma es profunda Solo si enterran a una gallina Dejen la Merkel como Berlín Que no te la cuenten como Merlín Los daño como agua a los Gremlin Toman peores decisiones que el Kremlin Antes llenaba el tanque con mil Creen que el pueblo es bastante Gil Ni que el petróleo fuese hecha espirito Pa' tener tan alto el precio del barril Por eso bombardear Medio Oriente Para que un medio te oriente A un lugar que desoriente A todos los televidentes Que le duele ser vidente Que le suelen vender los suelos Le ponen a suelo Y le sacan lo que sienten Pero si enterramos todos nuestros hermanos Los seres humanos Cuando estamos en un lugar que no sabemos Donde vamos Si nos abren solo entramos Entramos y nada Pa' los que vienen Ya les dejamos Ni dejamos amor Pa' los que amamos No quieren que seas Que tomes partido Y partido te queda sin ningún sentido El poder es poderoso Porque está hecho Pa' que no puedas percibir su latido Los jóvenes prefieren Chalen y escote Sueñan con los autofamas Y lingotes Son una bomba de tiempo Con cortar el cable de internet Es posible que exploten Me dicen viejo como algo negativo No me acomplejo el espejo Dice algo sin sentido Soy viejo y bien jodido Desde joven dejo vencido Mi fecha sigue vigente No me den por vencido Man Tengo vivo el contenido Contebo el nido Poniendo los huevos Pa' los pichones Que no han salido Con Alzheimer no olvido A los desaparecidos Ni con Parkinson Tiembla mi mano Por verdad Por lo no esclarecido Entro al juego No soy masivo Soy masivo Pensá que yo soy menos Me motivo Me la juego Aunque la muerte Me tenga como objetivo Y me haré viral Aunque me afecte Todo lo que escribo Por eso me sacrifico Como Walter Grandorino Para que jóvenes Terminen ese camino Me vuelvo mas rico Con el tiempo Como el vino Soy un negro En cuerpo de blanco Como un albino Me dicen abuelo Me gusta porque allá vuelo Suelto el anzuelo MCs al suelo Suelo clavar mi suela Porque vuelo Quien o se desafirme No me conoce al fiar Encontrase a una nueva Perdida en el duelo Me cuelo Soy secuela Y dejo secuela Como quien tenés temor En el amor Y computor Ya tienes celos Cada ruga en mi cara Son líneas que recorrí Armaduras y canas Son vidas que yo viví Almadura mi pana Por eso no me morí La vejez es la tesis Y no me recibí Mi reloj vital no se retrasa No soy pasa de uva Soy la uva que se pasa Obvio que uso marca paso Porque cada paso que doy Deja mi marca Cuando visa Una plaza No es una prueba Ni un casting Soy un perro viejo Corte mastin Ya no corro Como karting Dejen acting Paralizo a media escena Como la cara de Justin Esto es bomba Bombastic No plastic 100% fantastic Es nasty No nasty Yo soy acting Mel tipo jazzy Mel melamastic Si la gente a mi me glorifica Porque mi música No cosifica La chica Son dosis chicas Hago simbiosis Cuando tonijonifican Y a la vez se tonifica Todo indica Lo que me critican En política Rapeo hablando de mujica Y todo lo que me publican Se duplica El futuro Enrique Mordi No me mortifica Esto se solidifica Y calculo que me tiran Porque no lo codifican Dicen que soy un fósil más Yo no uso posi más Tengo más huevos que Yoshi Soy el maestro Roshi man No Dócil MC Suelo cocinar No mina Bobina No me importa lo que opinan Voy a propinar Seguiré cantando Porque el pájaro canta Cuando se levanta De forma anónima Cuando ya no me encuentren No me llores Si me entierran A mi me salen flores Visa No te demores Guarden el clip Señoras y señores Yo no se que bebo Pero puedo No me enredo Y puedo hacer Sesiones mucho mejores Es mejor que esto Lo beban No hay nadie que se atreva Soy viejo como el agujero Del mate Un raper que los receba ¿Qué crea que soy? Entrando en la base Como John Guillacín y Detroit En un mar de Varsovia No tiro Varsovia Se agobian el modo que estoy ¿Qué estoy? ¿Qué soy? Si yo les doy Más golpes que al toro Un cowboy Me dicen que va allí No voy Predice mi falli Bitcoin Yo los demotivo No sean emotivos No me demotivo Yo los quemo vivo Me alejo y sigo Persigo a mis objetivos Y esquivo porque sigo Siendo un b-boy Difícil estar como estoy Tu crisis pensar todo hoy Yo no pienso nada Rimo improvisada Ni maquillo nada Solo like homeboy Soy tan fritalero Que cruzo la facultad Rindiendo exámenes libres Vos seguís pensando Que para ser raperos Tienen que hablar De un grueso calibre Cuando el sexo les vibre Y el exceso denigre Exceso emigre En la sabana africana Mañana son presas del tigre Sorpresa es el timbre El huevo del kinder De nuevo tenemos a children Resolviendo problemas Con la quema del contenido Del grinder Que si la depresión fuese Hitler Reviviría una peli de Spielberg Salvar a la mente de adolescentes En vista con listas de Schindler Increíble Dime cómo les explico La pandemia Golpeó fuerte a los jóvenes Nobeles Quieren ganar No perder La calle te vende El sueño Y terminarás como un homel Come on, come on Homelette Esperen otra elección Al joven Lo joden Y puede que robe O arroben su situación Se estudia, repudia Importa solo el resultado Se le pone una represión Si se manifiesta Se viste, se acuesta La encuesta prefiere una represión Muchas preguntas Pocas respuestas Yo tengo una ¿Quién me la contesta? ¿Qué importa con quién El presidente se acuesta? ¿Cómo puede dormir Cuando hay gente Que sin cenar Se acuesta? ¿Te falla la encuesta? El que arma es una cosa Que te devuelve ¿Cuántos salen de su casa? No saben si vuelve Seguimos adelante Siempre constante Porque el instinto Se la revuelve ¿Para qué confiar En un gobierno Que nunca nada Vos te resuelve? Los que vienen de base Nunca comen pasta Hasta que llega la pasta Base y la casta Hace a la clase No es remate Hasta esta frase Pero en clase Te educan Porque no llega Solo el que hace Muchos solo nacen Aunque mucho lucho No le da para que alcance Ya que carece de chance Ir a la olla popular No es para avergonzarse Vergüenza debe darle Al que permite Que esto pase Hoy el joven Quiere frontear Vendiendo una imagen Errada de fama Y dinero Y video Con mujeres Como si fuese En su propiedad Tener propiedad Sin propiedad Mal el mensaje A la sociedad Por esa vida Salís a robar Te mata No te hace matar El dinero No puede comprar El respeto Del gueto De pobre De cheto De toda esa gente Que siente Que nunca te miente Cuando en la vida Pasaste mal Y cuando ni cuenta Te das Que el desastre es tal La vida Te saca tarjeta Y no mastercard En Uruguay El sueldo Te lo exprimen Luego se preguntan Por qué mierda Las personas Se deprimen Hay tanta inflación Que aumenta Hasta el crimen Y es factible Que en batallas De freestyle También te timen Y mencionan No dimensionan Ahora di mi rime Si me explico No me vean Como a mí En mi mensaje Es cultural Para nada es cultural Que a todos los brutos Los vuelvo astutos El rap ejecuto Cuando yo me pongo brutal Ningún no me puede venir A rapear Hijo de pep No puedo parar Es que nunca paro Cuando apunto Yo disparo Que descaro Saca punta Cuando me pongo a rimar Porque todo lo que nos deparo De lo que preparo Tiene precios caros Si nos escucharon Los disparos Que tenemos mucho paro Porque hay unos avaros Que con todo se quedaron Y ya no quieren pagar Cuando falta de empatía Y simpatía Apatía en sinfonía Con el que quiere laburar No falta mucho para madurar Madurar La pena cree que puede rehabilitar Habilitar a humilitar Para que él te pueda limitar O olvidar Desaparecidos Están retraídos Con el mundial de Kazan No soy Carco Bain Tengo algo de Spain Yo lugo alemán italiano de 20 Millones de personas de zonas Que se impresionan por lo amplio del game No tengo chain Tampoco cocaine Hago que salten como House of Pain A mí no se creche Los pone un DJ A vos te crechan por tener delay No te manipulo como en Opus Dei No te mani inculto por lo que yo sei Hay cultos ocultos adultos Que piden indultos al rey Aclaman el name Acaban la trama del hate Acaba la bala basala al sensei No soy de alejarle Tampoco dejarle Ni hago que shake Baca gorda sueldo flaco Suelto los narcos Varias zonas meto sacos Bajo el salario real y real Es que en el bajo Muchos salarios se vienen de atracos Atrasco los que andan de saco Zapatos de cuero con tacos Imagina como Lacost Gobiernan ladrones peores que cacos Es todo mercado y austeridad Hay que educarse para trabajar Voy para atrás y me hacen bajar Mientras recortan la universidad No hay un norte Tampoco un aporte a la capacidad Solo se salva quien tenga más suerte En su realidad Sin habilidad P-O-L-I-T-O L-O-G-O P-O-L-I-T-O L-O-G-O ¿Cómo voy? P-O-L-I-T-O L-O-G-O P-O-L-I-T-O Vacila los rumores El gobierno es como la corona española En donde la historia detalla Vinieron a América en busca de especias Dejando atrás las murallas La codicia dejó ríos de sangre inocentes Que callan y la calle con su gobierno Deja morir a su pueblo por los mayas de oro No por el oro de los mayas Usted se me calla Usted se me calla Si me tira la cara No haga como el sicario de Cristina Que en la arma le falla Porque le faltan agallas Mucha pantalla Todo es pantalla Me quiere imitar ya No hay rapero de mi talla Menos altura que el tribunal de la Haya Subieron los precios Somos elefantes Columpiando en tela de araña Mucha falta pa' tapar lo que al pobre El aumento le daña Bajaron tres pesos de combustible Como si eso ya fuese una hazaña Iban a aumentar los salarios Cerca de la campaña P-O-L-I-T-O-L-O-G-O P-O-L-I-T-O-L-O-G-O ¿Cómo voy? P-O-L-I-T-O-L-O-G-O P-O-L-I-T-O No me hablen de que es B2 Sino el que es BW No es que me doble No me los nombran los nobles Se cae el puente de Londres Discuten hombres con Oules Gente que está en el Forbes De lo más rico en el Top Ten Explican por qué la Red Bull No le dio alas a la reina Era una monster Residente respondió menos Que un llamado a la poli Porque una regla se infringe Critica a gente por su origen Como si uno la cuna la elige Marx era burguesa El más importante en la izquierda Y eso aún rige Me molestan los ricos pobres Que por bien su estatus lo fingen Le enseño política en general Porque con Chuty voto muy mal Hablemos de el mundial De cómo Qatar destrata al homosexual En Egipto me tratan como un jubilado En el seguro social Son muchos mis aportes Y me pagan por debajo del valor actual Yo sigo haciendo rap Porque el rap muestra su crudeza Y practico mis barras Y requieren su destreza Más cuando ya destrozan Al que viene con simpleza Lo único globalizado que veo Es la pobreza Estos hijos de puta No me paran y tampoco se comparan Cuando yo me paro en instrumental Porque todo lo que digo Con mi boca lo sofocan Porque todo lo que hago No solo por ser viral Ya no quiero demostrar Ya me empiezo a desgastar Y no tengo capital Solamente un ideal Quiero que tu mente sea coherente Y exigente Cuando escucho un rapeo Inteligente y coloquial O la bizarra Pago mi zarra Con mi pizarra Que improvisará Que hipnotizará A todas las personas Que no hablan otra cosa Que no sea cosa fea Si crean que risa da No escuchen a la música de mierda Porque como el Estado Que han votado seguro Te quitará Nada se desquitará Nada te levitará Cuando alguien te dispara Nada lo evitará Yo debí parar Porque el aumento de las tarifas Se depitará Y no equipará Y de mientras nadie se fija En mi letra Solamente me encomenta Por las cosas Es fantosas que aparenta mi cara Nací con los puestos Me quito de mi impuesto Me gano los puestos Pago los impuestos Todos los contestos Miro mi contexto Sigo siendo honesto Cuando veo los rapeos Solo creo Leo y lo manifiesto P-O-L-I-T-O L-O-G-O P-O-L-I-T-O L-O-G-O ¿Cómo voy? P-O-L-I-T-O L-O-G-O P-O-L-I-T-O Así la la cruz El valor de mis hojas Y de mis raíces Me hacen sentir una selga Mientras Lukaku Me hace un bukaque Porque quedo afuera La belga En mi país A los jóvenes Seguro que manifestarse En la plaza Ya les cuelga Generante Cuelgan en la plaza Si haces una huelga Tu latencia es empírica Mi existencia es onírica Por eso conservo paciencia Canto mis vivencias En nombre de ciencias políticas Con líricas Frases que cuentan Con bases Cien bases son míticas Es la envidia Que está hablando Sobre todo Cuando me llueven Con críticas Las fifas corruptas Y al campo Diviar a tu concentración Ni ciego quedarás Aunque en tu cara Te pongan un capo De concentración Los del hecho humano Importan menos que el fútbol Porque solo funciona la pasión Por eso tu mente se tara Y el mundo se para Por una transmisión En la televisión ¿Cómo me van a decir Que no puedo captar su atención? Aunque no tenga muelas Tengo juicio Mi ley no tiene atracción Suelto datos Y con ello sugiero A toda esta gente Una reflexión Fueron los zurdos Los que lograron Que Argentina en el mundo Saliera campeón Y en el desierto Que tiene desierto Que hay construir estadios Hubo miles de muertos Pero los expertos No saben dónde estadios Infantino vendió la pelota Y al oje que se las dio Es momento que con argumentos Le hagamos este deporte El adiós Uff Político es todo Se organizan mundiales Mientras los gobiernos hacen robos Y solo escuchamos La versión de Caperucita Sobre el lobo Tendrás la verdad cegada Acotada Pa' soltar mamadas Cuando quieras discutir Sobre el tema A no me si yo te digo Raja de acá bobo Tus lágrimas Por mis declaraciones Aquí duermen Yo traje mensajes y mato Con datos relato Decime a mi Telmex Vido que es entre líneas Y quedas tirado En el campo Te veo a ti perder Mis verdades son goles Y espero respuestas Haciendo orejas de Riquelme Brasil era favorito La potencia Que a los rivales aterra Y en medio del mundial Se fueron con una copa Con la copa Erlans Le hicieron acrobacia Croacia Pero no aprendieron Que no gana Quien erra Partido más importante Estuvo ese país Como gana la guerra Muchas cosas Saca Y aclararé Y aclararé Mi boca filosa En verso prosa Te destroza Como boca de yacaré El tornado al oso Fue la calle Pou En esta comparación Acabaré Más lindo Más joven Pero se sacó cartel Con todo lo que había hecho Tabárez ¿Vieron lo que pasa Cuando andan subestimando A los latinoamericanos? Dame mi ano No nos creyeron Hicimos que recen Como anglicanos Que vaticanos Devuelvan la copa A los africanos Porque en Francia Un negro no lo tratan Como humano Y si detaca En el fútbol Seguro estrechan su mano Cambiaron el máximo Boku por Messi Goku Eso fue un quiebre No hay nada que impida En esta vida Que el pueblo argentino celebre Inventaron una enfermedad De gamello ¿Era la fiebre? Si la tortuga No alcanzó a la pulga ¿Cómo iba a alcanzar a la liebre? Esta es una base carcelera Pero yo tengo la clase Les complace mi manera Si saben que este improvisa Deprisa Que la brisa Este la espera Avisa en mi carrera Ya me dijo Pisa y acelera Y hoy voy A tirar Lo que yo espero Sea el rimar Sea el modular Sea el final No me entendieron Me da igual Yo soy sincero Vos rapeas sobre el dinero Yo rapeo en realidad En verdad Porque yo quiero Cuando ya quiero venir a jugar Hijo de puta No puedo parar Es que le pego a la base Yo tengo la clase Que cuando ya suena Es el instrumental Si suena letal Si soy animal Por eso me dicen Hola que tal Me subo la bici Tu mente está crisis Te pego en mil vueltas Y subo el pedal Es que yo sigo rimando Ustedes hablando Y todos me chupan un huevo Sigo intentando Y yo sigo avanzando Sea cuando me gusta Siempre lo renuevo Encima la gente que está criticando Lo hace Porque yo derrumbo su ego Aunque sean menos tarados Se quedan parados Igual ¡Feliz año nuevo!